La brigada ecológica de la policía de Santa Fe logró rescatar un yacaré macho en la zona del mangrullo el cual se presume había sido cazado para carnear al animal y vender su cuero. La denuncia de una vecina y el rápido accionar de la brigada logró recuperar el animal pero sus captores se dieron a la fuga. Observan a estos dos masculinos con una bolsa, los cuales al advertir la presencia policial se dan a la fuga, arrojando en la huida una bolsa en la cual se constata el dicho animal. ¿Cómo estaba el animal en el interior de la bolsa? Estaba atado con una soga, lo que es la parte del hocico y estaba lastimado en distintas partes del cuerpo. ¿Estiman que para poder cazarlo habían utilizado algún elemento contundente? ¿Le ven algún otro tipo de lesión en el cuerpo? Sí, sí, se observa a simple vista distintos golpes en el cuerpo del mismo. ¿Se sabe para qué intentaban llevarse este animal? No, no se logró constatar, estos masculinos se dieron a la fuga, los vecinos no quisieron aportar ningún dato más. ¿Qué va a pasar con el animal en cuestión? Se lo va a trasladar a Sede Rivera, donde lo va a examinar un médico facultativo especializado y se lo va a liberar en su hábitat natural. Y en horas de la tarde, precisamente en el lugar donde estamos ubicados nosotros ahora, Balcarce y el Río, encontraron una yarará. Las personas que estaban aquí en el parque, la avistaron que estaba circulando libremente por la zona del parque, dieron aviso al COEN y allí llegó la brigada para poder rescatar al animal. Por fortuna, no hubo que lamentar ni daños, ni el animal que sufra ninguna consecuencia, esa razón del peligro que representa tener una especie de estas características suelta entre la gente. Estábamos, exactamente, estábamos haciendo un paseo, el cual nos cruzamos con una yarará, aproximadamente de un metro, llamamos al 103, que son los chicos del COEN, y al 911. Más que nada por la integridad del animal, aparte justo se metió donde estaban todos los chicos, pero bueno, los chicos vinieron rápido, así que ya está, y ahora van a empezar a venir con el tema de los incendios que hay en la isla, se van a empezar a venir para acá, exactamente, así que hay que tener calma y llamar a los números recomendables, que son el 103 y el 911.